Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de una sentencia, de la primera sentencia, dictada en el país hermano de Chile, respecto a los neuroderechos el 9 de agosto de 2023. Lo hizo la Sala Tercera de la Corte Chilena. Hace mención al uso de una vincha del dispositivo InSight. Respecto al uso de esta vincha, el actor interpuso un recurso de protección, un amparo, diciendo que se violaba, entre otros derechos, su derecho de intimidad. Él adquirió esta vincha, la comenzó a usar, creó un usuario, se registraron sus datos, usó una licencia gratuita, no paga. Y manifiesta, argumenta, que se violaron sus derechos constitucionales, entre otros, el derecho de intimidad y lo dispuesto en el artículo 19 de la ley, de la Constitución, perdón, de Chile, que hace referencia a los neuroderechos. En este canal existe un video sobre el tema específico que analiza ese numeral final del inciso final del artículo 19 de la Constitución Política de Chile. Ante ello, la empresa dice que no vulnera. Evidentemente dice que no vulnera el tema, que no hace una recolección especial, y que si existe una recolección de datos, lo hace, pero los disocia. Es decir, esos datos no quedan registrados como pertenecientes a fulano de tal, a determinada persona. Ese es el tema planteado. Tema claro de neuroderechos. Uso de una vincha especial para una finalidad especial. Y recolección de datos por la empresa correspondiente. La vincha. Neuroderecho. La sala hace lugar a la demanda. Argumenta, entre otros elementos, precisamente en el artículo 19, muy claramente en el artículo 19 de la Constitución chilena. Argumenta normas que hacen relación a recomendaciones de la UNESCO, al genoma humano, etcétera, y concluye que se violaron los derechos de intimidad del accionante, esta acción de protección. Y específicamente, y esto es lo que más importa, lo que realiza es, lo que obliga es a que la empresa elimine todos los datos recabados respecto a esta persona por intermedio de esa vincha correspondiente. A la vez, encomienda al Ministerio de Salud Pública a que observe si la misma cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, aplica derechamente la Constitución como corresponde. Y, habiendo un tema de posible violación aduanera, encomienda a la dirección de aduanas que realice una investigación en el área de su competencia. Lo que sí me interesa es que esta sentencia, la primera sentencia, por lo menos en Occidente, respecto a neuroderechos, aplica el artículo 19 de la Constitución Política de Chile. Artículo 19 de avanzada en materia de neuroderechos. Ordena asimismo la eliminación de todos los datos recabados. Recuerden, además, que este tipo de datos se obtienen mediante la Internet of Bodies, es decir, la conexión de esa vincha mediante Internet a una computadora donde se registran ahora mismos. Existe un video en este canal respecto a Internet of Bodies que usted puede observar. Esta sentencia es fácilmente ubicable en Internet y yo la voy a dejar en la descripción correspondiente para que usted, si desea profundizar en el tema y vea cada punto que trata la sentencia, que es extenso, que es extensa, perdón, que lo vea. Yo, en un video introductorio y de conformidad al objetivo que se sigue en esta plataforma, no voy a estar dos horas hablando sobre el tema. Presente el tema sobre la primera sentencia sobre neuroderechos recientemente editada. le envío un fraternal saludo allí donde se encuentren y precisamente nos reencontraremos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.